¿Escucharon la historia o no? ¿No? ¿Qué va a hacer? No, ella laburaba en el Banco Julio, en la parte de cajas de seguridad. Y en una caja de seguridad había bombas. Había... ¡Mentiroso! No, había fotos de la familia paralela del tipo y un testamento. Y un arma. Todo manchó con sangre. Merca. Y una foto de Schiaretti. Era un puteríazo.